El día de ayer estuvimos presentes en la ciudad de Paraná, donde se llevó adelante el cuarto encuentro de consejos de liberantes argentinos. La organización estuvo a cargo de una red que se conoce como Legislaturas Conectadas, es una red interinstitucional de la cual el Consejo Municipal de Sunchalés forma parte y se ha sumado en 2022, una apuesta muy interesante, muy provechosa para el consejo de nuestra ciudad. Y estuvimos allí junto con Soledad Mendoza, que es la secretaria del consejo, y Micaela Vergesio, que es la encargada de comunicación. Sinceramente el resultado es más que positivo. Este tipo de encuentros que abre nuestro consejo a todo el país, porque allí estuvieron presentes referentes, representantes de los consejos deliberantes de toda la Argentina. Es innumerable la cantidad de contactos con los que nos hemos vuelto y con la información que hemos traído, para poder sumar experiencias ajenas, qué funciona y qué no, en otros lugares del país, en localidades incluso similares a la nuestra. Y de eso se trata este proyecto, digamos que es Legislaturas Conectadas, a las cuales nos hemos sumado, como dije antes, el año pasado. Sinceramente, este año tuvo una temática central muy interesante, que fue la modernización y buenas prácticas para el fortalecimiento institucional y la participación ciudadana. Esto es lo que nos permite mirar hacia adentro, ver cómo el consejo municipal está funcionando, qué aspectos se pueden mejorar. Sinceramente, de un primer análisis que puedo hacer, debo decir que nuestro consejo está muy bien organizado, que debemos seguir fortaleciendo nuestra llegada a la ciudadanía, también la transparencia en la puesta, digamos, a disposición de la información que le pertenece y que deben conocer todos los ciudadanos zunchalenses. Es un gran desafío. Y insisto con la importancia de poder acoplarnos a estas iniciativas federales que vienen a fortalecer nuestra estructura interna para después salir mejor posicionados hacia la comunidad de zunchales. Que esto es algo que debemos seguir construyendo, que los concejales que vengan deben seguir apostando a nutrirse de experiencias y de seguir abriendo el consejo al país y a la comunidad por sobre todas las cosas.